El consistorio ya cuenta con el proyecto para modernizar y adaptar a la normativa alternatoria del cementerio de San Bernabé... ...con una imagen exterior integrada en el entorno. Un proyecto con una inversión superior a los 400.000 euros. Ese dinero está dentro del modificado de la concesión, con lo cual es una obra que no le va a costar dinero a la ciudad... ...sino que está dentro de esos modificados planteados dentro de la concesión de la sociedad... ...para que esto sea una realidad. Está el proyecto, está el modificado y ahora lo que está es simplemente cuando le busquen el encaje... ...le vamos a pedir al próximo gobierno que comience lo antes posible. El tenatorio del cementerio de San Bernabé experimentará una transformación pasando de tres salas a dos... ...pero mucho más amplias, cada una con un patio interior, con un espacio más privado para las familias... ...y con una salida común para los féretros desde dentro. El proyecto superará los 400.000 euros, pero no los asumirá el ayuntamiento, sino la concesionaria... ...gracias a que se ha modificado el contrato existente. Además, también se actuará en la zona exterior para integrarla en el entorno. Que sean de líneas limpias, modernas, para que en ningún momento tenga ese impacto visual externo... ...teniendo en cuenta que aquí hay un colegio. Recuperamos el acerado, todo ello teniendo en cuenta que ya solamente se pasa por esta acera... ...para poder entrar dentro del tanatorio y evitamos de una vez por todas esa imagen de todo el mundo aquí acumulado. El proyecto también contempla una floristería y una oficina de atención al usuario. El alcalde ha asegurado que ha sido un largo trabajo para poder hacer viable esta actuación... ...que confía en que el nuevo equipo de gobierno remate lo antes posible.